¡Aplausos! 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 Los hombres, si te digo lo que fuiste, una encrata con mi pobre corazón, ¿por qué? Porque en fuego, en un grito, soponderos, alumbraron el camino de otro amor, de pensar que te adoraba tiernamente, y adorando como nunca me sentí. Vivo que esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca lo bebí, tan pura y mis amores reina mía que me hiciste, y me lo puedo consolarme sin poder. ¡Aplausos! Aunque hagas de mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te rompe nunca más. Amor de mis amores, y si dejaste de querer, me va a cuidar lo que me hiciste, esto es lo que me da la vida. Me ganó con decir como era el amor, cambió mi suerte, se borrarán de mi gente, y nadie sepa vivir y sufrir. ¡Aplausos! 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 Y pensar que te adorabas tiernamente, y adorado como nunca me serví, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, porque mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poder. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me ganó con decir como era el amor, y para mi suerte, se borrarán de mí, y nadie sepa vivir y sufrir. Se borrarán de mi gente, nadie sepa vivir y sufrir. Se borrarán de mí, y nadie sepa... ¡Aplausos! 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 Gracias.